Que el Señor esté con ustedes, inclina su rostro para la bendición y a cada oración responde, amén. Jorge Mario y Ana Maribel, que nuestro Señor Jesucristo, que Cristo está presente en las bodas de Caná, los bendiga a ustedes, a sus familiares y amigos. Jorge Mario y Ana Maribel, que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les infunda constantemente su amor. Que nuestro Señor Jesucristo les conceda superar las dificultades de esta vida, con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitarán con él. Y que a todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Vamos a saludar a la Virgen de los Primeros, o vamos a consagrar su matrimonio, ahí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!